Con esa mano, con esa mano, bien Ahí, ahí, ahí Una palma a todos los que no Oye, ¿cuánto me ha tocado llegar a la sala de emergencia en un hospital? Con un dolor de pala terrible Con esa migraña que no te deja dormir Y hasta que tú no llenas los papeles, no te pasas para ti Así que, el que sepa ese coro Quiero escucharlo bien fuerte, ven conmigo y dice ¿Por qué es muy duro pasar? ¡Ni nada de crisis! Muchachos, cuando yo quiero, ¿qué te pasó? Escribió esta canción Vamos a jugar en nuestra vida ¿Por qué es muy duro pasar? ¡Ni nada de crisis! Oye, qué difícil es, maestro Todos se quieran directamente Desde Benicio Vamos a calentar la A ver, no Más Oye, qué difícil es Oye, qué difícil es Tenir la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal